y estamos aquí una vez más para hacer este blog súper informal no sé si un blog en verdad sentarme a hablar con ustedes de mi pérdida de peso qué le puedo decir yo debería planificar antes lo que voy a decir verdad pero no lo hago este nada quería compartir con ustedes que en la última semana la última vez que me pese estaba en 178.4 así que ya salí de las bueno ya salí de las 180 libras pero luego después de eso me fui de vacaciones dos diferentes fines de semana y no he pasado pero ya esta semana estoy comiendo bien de nuevo estoy tratando hacer los ejercicios y la próxima semana me voy a pesar y ya estaré diciéndole como realmente me va este vídeo va a ser súper cortito verdad no voy a hablar muchísimo pero sí sé que subí un vídeo hace como un mes les voy a tratar de toda la semana subir un vídeo y la verdad que no ha sido así mis abuelitos están aquí de visita y pues obviamente he estado compartiendo tiempo con ellos como mencioné me fui de vacaciones dos fines de semana uno con ellos a san antonio y otro con mis amigos a calveston así que pues el mes de julio pues estoy un poquito ocupada en eso y aparte de que al principio a me tuvimos una tuvimos una inspección en mi trabajo era súper grande eso está me ocupada si me siguen por instagram como melicolex le estuve contando que está súper ocupada por eso casi no ha podido grabar vídeo por eso casi no ha podido editarlos ni subirlo porque no tengo verdad me falta el tiempo y cuando tengo un poquito de tiempo pues quiero compartirlo con mis abuelitos porque yo no los veo todos los días del año y cuando están aquí pues quiero aprovechar el máximo y pasarlo con ellos así que bueno me excusan esta este pero bueno he seguido como digo he seguido intentándolo no he dejado de intentarlo ha sido las últimas dos tres semanas un poquito más restante porque pues como ya mencioné me he ido de vacaciones una semana no cocine porque fue cuando llegué en san antonio y llegué tan tarde que ya no quería cocinar y esta semana estuve ocupada whatever whatever después de vacaciones este pero como le dije ya esta semana volví a la rutina a empezar a comer o a cocinar bien hacer ejercicio en vez de hacer dos clases por semana estoy haciendo una esta semana porque ya es la última semana que mis abuelitos van a estar aquí y pues decidí sólo hacer una clase y compartir el resto de la tarde con ellos porque por el día trabajo de 8 a 5 yo casi no los veo sólo en la mañana 15 minutos y ya me voy este pero bueno nada más dejarles saber eso que pues he seguido que lo intentado que que está bien tomarse vacaciones de vez en cuando este pero hay mucha agua porque hace mucho calor aquí en Houston o aquí en Texas hace mucho calor y nada estoy aquí mira chilling chilling tirada en la parte de atrás este y nada creo que no tengo mucho más que reportar sigo haciendo el mismo tipo de dieta o de estilo de vida de comer las comidas balanceadas las sigo haciendo con mi amigo Justin y este nada creo que no hay mayor detalle esta semana de cambios como dije la última porque veo que empecé fue 178.4 este pero pues como me fui vacaciones y eso pues no me he querido pensar pero nada seguimos en esta seguimos todas juntas todas motivando las unas a otras lo podemos hacer podemos salir adelante con nuestras pérdidas de peso y más que las pérdidas de peso en mantener nuestra salud verdad para cuidarnos y llegar a mucha 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 edad saludables con calidad de vida como dice mi hermana siempre con lo importante tener calidad de vida más que peso en la calidad de vida así que bueno si tienen dudas preguntas comentarios o cosas que le interese saber sobre pérdida de peso bueno no soy una puerta pero de como lo estoy haciendo déjenmelo saber y yo con muchísimo gusto le voy a dejar saber y si esta es la primera vez que usted ve en este vídeo pues yo comencé en doscientas tres libras y como les dije en el último peso estaba en 178 así que son varias libras la que he perdido poquito a poquito tal vez lento para muchas personas pero lo estoy haciendo a mi paso así a jorarme con calma como dice la ocasión de Dejao así que así que nada nos vemos en la próxima cuídense si tienen preguntas yo sé que es súper rando en este vídeo casi no tiene mayor detalles pero bueno nada más quería darle un pequeño update porque no lo había hecho hace mucho tiempo así que nada nos vemos la próxima cuídense